¡Muchísimas gracias por acompañarnos! Esto es México Alde, lo invito a dar un vistazo a lo más relevante de la información deportiva. Este sábado a las 10.30 de la noche conoceremos el nombre del equipo que abandonará el máximo circuito del fútbol mexicano. El nuevo militante del Ascenso MX, los Leones Negros de la UDG, principales candidatos para abandonar la primera, enfrentarán a Cruz Azul con la obligación de vencer en calidad de visitante. Y si esto fuera poco, espera que el Puebla no sume en su visita a Santos. Un punto de la franja en la comarca obliga a los Leones Negros a derrotar por diferencia de más de nueve goles a la máquina. Cualquier empate o derrota a Tapatía significaría el adiós y la permanencia de los camoteros. La décimo séptima y última fecha del clausura 2015 que repartirá cinco boletos a la liguilla, arranca esta noche con la visita de los ya eliminados jaguares a los Gallos Blancos de Querétaro, que esperan ganar y que Santos no lo haga ante Puebla para lograr el boleto. Pachuca, con remotas posibilidades, visita al líder Veracruz ya calificado. En la jornada, Sabatina, Monterrey y Puma se aferran a un milagro, mientras que Tijuana, que está prácticamente dentro, visitará al eliminado León. Atlas y América se verán las caras en punto de las nueve de la noche. Para el cierre de la última jornada, Toluca, que requiere una combinación exigente, recibirá a Tigres, que va por el liderato, y a las 17 horas, Chivas recibirá al sotanero Morelia, en busca de cerrar con broche de oro. La escudería Mercedes dominó las prácticas en Barcelona, en donde este domingo se correrá el Gran Premio Catalán, quinta parada de la temporada 2015. El alemán Ico Rosberg se quedó con la primera manga, en tanto que su coequipero y actual campeón Lewis Hamilton, la segunda. El mexicano Sergio Pérez de Force India tuvo una gris jornada al concluir en los lugares 17 y 18. Con series empatadas en ambas latitudes, esta noche reanudan las semifinales de conferencia en la NBA. Los toros de Chicago, con un Derrick Rose recuperado, quieren darle una hostil bienvenida a los Cavaliers de Cleveland en el United Center, en busca de acercarse a la final del Este. Por otra parte, los poderosos Clippers de Los Ángeles harán lo propio cuando esta noche, a partir de las 9.30, le hagan los honores a los Rockets de Houston, en lo que ha resultado una final adelantada en el Oeste. Hasta aquí la información deportiva. Siga disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!